buenísimo el plan del día el café más famoso de internet fue lo que se necesita las alguitas para hacer los rolls y nada he cogido la cámara porque me llamó un montón la atención así que nada aquí lo tenéis amores del patio esto lo hago mal rom mudarnos ahora todos y bienvenidos un día más al blog hoy es sábado 2 de mayo y yo no me puedo creer que ya estemos en mayo es muy fuerte que este año ha hecho así y estamos casi en verano esta mañana me levanté no sé vosotros como sois si de levantaros el fin de semana temprano o no pero a mí el fin de semana me gusta madrugar más incluso que entre semana para no hacer ruido para no despertarles por el hueco este que tenemos aquí me metí en el baño y ya me arreglé un poco me hice un poco el pelo me maquillé me vestí tranquilamente y cuando salí me bajé a hablar con la de abajo porque ayer nos despertamos con otros dos regalitos y un papel quemado en la terraza para los que no sabéis en el blog anterior contaba como nuestro vecino nos tira sus chustas de porrito al balcón ayer bajé y no estaba la que se encarga de esto entonces me dijeron que tenía que bajar hoy hoy he bajado y no te lo pierdas que el fin de semana pasado llamaron a pau esta señora diciéndole que ya tenía el culpable que no nos preocupásemos que no sé qué no sé cuánto y hoy me dice a mí que el fin de semana pasado llamó a los tres que viven por encima y que los tres lo negaron entonces que ya no puede acusar a nadie que es como entonces el fin de semana pasado nos engañaste o que lo peor no se queda ahí sino que encima nos ha propuesto a nosotros mudarnos que es como ya no es solamente aquí está poco buenos días ya no es sólo que nos estén tirando cosas al balcón que obviamente los que menos culpa tiene somos nosotros porque somos los encima los que les limpiamos la mierda de ellos sino que hay una norma en el edificio que no se puede fumar esto en el edificio está dejando que se salte la norma no es que es broma rompiendo el contrato no nada no vamos a frustrarnos más porque es que hasta el lunes realmente no podemos hacer nada que hablemos con el josh este y el sábado es fin de semana y hemos comprado para hacer el café más famoso de internet el plan del día por petición aquí del señor pau es hacer sushi y siempre hacíamos sushi de pescado y esta vez lo vamos a hacer vegetariano me parece un súper reto porque hay veces que hemos pedido y nos ha gustado y otras veces que hemos pedido y ha sido como mira este es el café que compré compré el bote pequeño y esto es que el otro día conseguimos también toallitas desinfectantes y nada esto es de haber salido que tuve que llevar el pasaporte las llaves y mi cartera esta cartera me la regaló pagó cuando todavía vivimos en españa cinco o seis años y le pedí a mi madre con la trajera navidad y la he rescatado me hace ilusión llevarlo bueno para hacer el café lo que se necesita es un bol que en lugar de azúcar blanca voy a usar esto azúcar de coco supuestamente lo que hay que hacer es poner dos cucharadas de esta de azúcar y dos cucharadas de café instantáneo tengo que calentar un poco de agua porque tiene que estar muy caliente creo que aquí hay dos cucharadas de eso no lo puedo coger yo así dos cucharadas de esto y abatirlo por esto tengo en mi brazo he dado eso a poco porque yo ya no siento el brazo la gente se hace todos los días mirad mirad paul se mueve con la silla de ruedas está que os reiréis pero a los americanos en vez de darle muleta le dan una sillita no como está obviamente para que anden así os dejaré por aquí una foto y y todo el rato se monta y hace compañía verdad y ahora para prepararlo necesitamos un gaso hielo tenemos el hielo leche y ahora la magia pasada a ver buena pinta la tiene y ahora no tengo hecho tú qué espeso mirad cómo se mezcla qué gusto parece restaurante está muy bueno pero muy dulce sólo que no le ponemos nada de azúcar al café brutal es la típica bebida de heladería o algo así de verano ha habido para los dos no lo he echado todo para uno otro café dalgona marchando para el dalgón 9 pero un gusto y el plan super espeso mamá que rico yo más que el café creo que es como una bebida de esas especiales verdad muy rico y nosotros le hemos echado que leche de leche de avena igual para la leche de almendra está menos dulce bueno probar igual también con la leche de avena está muy bueno está sentado ahí para que te den si le vamos a echar más leche a ver si así se rebaja un poco el sabor también está bueno un café con hielo es el primero del año se nos ha pasado un poco el hambre así que nos hemos hecho con una tostada de chocolate y el yogur este de coco que os digo lo que nos queda de café y ya haremos tiempo para comer porque es que es tarde este reloj va más son ahora mismo las 11 40 casi las 12 de la mañana he estado pintando melaguña esta vez me he puesto como este limita de opi este encima que es una marca extraña sabina no se lo compré en nostrom y luego encima me he puesto el top coat este de opi que le da como un poquillo más rosita soy un poco mala pintando melaguña siempre me pinto por fuera dejamos los comentarios a vosotros también nos pasa pero luego lavándome las manos y así se va así que bueno este es el resultado hemos instalado también con mis padres un ratillo por face time y viendo cosas de como del primer día este de la desescalada de españa y ahora que se me seca la uña quiero pasar la aspiradora y fregar el suelo mirad aquí tengo todo lo que vamos a usar un mango aguacate berenjena china creo que se llama pepino champiñón grande y luego por este lado tengo el arroz de sushi las alguitas para hacer los rolls de sésamo aceite de coco y el boniato muchas recetas de internet lo ponían tipo tempura nosotros no vamos a hacer la tempura una vez que vinieron crisiñigo a casa lo hice bañado en dátil ya muy rico así que voy a hacer eso también y bueno tenemos cuatro rolls no paul mira de ahí tenemos en una nota en el ordenador todas las recetas que queríamos uno es de mango aguacate y pepino otro de champiñón y era shiitaki como un tipo de champiñón pero teníamos nosotros portobel o varios entonces hemos decidido usar es otro que lleva a berenjena aguacate y otro que pone el boniato tipo tempura con aguacate y champiñón voy a probarlo a ver cómo está sí buenísimo yo no sé vosotros pero yo el problema que tengo es que si me pongo a cocinar estoy como la gallina todo rato ahora pruebo de esto ahora me como aquello ahora pruebo aquello me voy a poner con lo de los dátiles voy a aprovechar que tengo este fuego medio caliente voy a poner esta sartén aquí y yo realmente esto lo hago mal sé que lo hago mal y que no se tiene que hacer así pero lo que hago para hacerlo rápido es quitar los huesos son las 4 de la tarde y seguimos cocinando ya sólo nos falta montar los rolls y bueno yo creo que no se tarda realmente tanto lo que pasa que grabando se tarda más de verdad que mientras cambias la cámara a ver dónde la pones no la pones te lavas las manos de secas tocan la cámara te vuelves a pringar en fin un tropez os voy a enseñar lo que llevamos y bueno hemos decidido que al final este blog va a ser solo blog y en otro vídeo voy a poner lo del sushi porque si no se va a quedar un vídeo de más de 30 minutos es que no sé lo que habremos grabado de tiempo de sushi pero es que estamos hablando con pau cada pasito lo explicamos y se hace el blog al final súper largo así que si os interesa la receta está muy atento porque el vídeo siguiente a éste será como hacemos sushi o un día haciendo sushi lo que sea y por fin tenemos la comida lista es recogido más o menos la cocina donde también falta poner el lado platos y no sé cuánto estamos listos para comer mirar qué bonita ha quedado la mesa que pintón tienen los rol no sé de comer porque no lo he probado pero a la vista podría ser totalmente de restaurante verdad no vamos a sentar a comer acabamos de terminar de comer y sabes cuando te pegas un panzón de comer en plan arroz encima que llena un montón que te mueres de sueño pues así estamos y digo porque hay un café y se empieza a reír y me acordado de que tenemos mochi en la nevera así que supongo que nos comeremos un mochi de postre que sólo hace menos cuarto de la tarde estaríamos ya en un rato pensando en la cena yo no sé si hoy llegará el momento de la cena así que bueno esto es un sábado en cuarentena voy a preparar el cafelito voy a sacar los mochis vamos a seguir comiendo y después nos sentaremos un ratillo de la tele y también queríamos verlo del patio no que os dijimos que queríamos verlo de los muebles del patio lo hemos ido dejando pasar lo hemos ido dejando pasar y seguimos sin muebles del patio mirad qué pintón el mochi de cookies and cream es la primera vez que lo compramos están súper ricos aunque mis favoritos siguen siendo los de fresa acabo de terminar de recoger la cocina está fregando el suelo también le he dado un repasillo al baño y ahora que ya lo tengo todo limpio nos vamos a terminar una peli que empezamos ayer pero son ya las 6 y algo de la tarde y no quiero que se me haga de noche y luego tener que subir el vídeo la miniatura y todo así que me voy a poner antes de que me dé más pereza con eso lo que hemos estado hablando con simple y que ha llamado para ver cómo estaba pago y digo en realidad he contado por instagram en plan contaba así que pago estaba mejor pero por aquí no hemos dicho nada desde el fin de semana pasado así que nada aquí lo tenéis todo y estoy mejor estoy mejor que la semana pasada sin duda el tiempo realmente cura las heridas el hecho de estar encerrado en casa también ayuda ahora hablamos con porque ya ha pasado el tiempo pero al principio estábamos bastante nerviosos sobre todo no por el piel sí que también sino por el hecho de como no mejores tenemos que ir al hospital y nos da miedo ir al hospital en esta situación pero me lo cogí de enfermedad la noche y domingo fue bastante mala cualquier movimiento me despertaba esta semana no andaba no puedo andar anoche me dijo mira puedo apoyar el pie y yo puedo estar como una estatua quieto y apoyar los dos pies pero por lo menos ya lo puedo apoyar que al principio no podía nada ahora falta que se anda otra vez como niños chicos yo creo que nos faltará tres cuatro días y yo creo que podré empezar a andar y tiene mucho sueño tú crees que puedes dormir tanto y y oye y y voy a ponerme yo con el vídeo de mañana y en un ratillo a por fin terminar de ver nuestra piel hemos salido unos días a tomar el aire porque había dejado de llover y nada he cogido la cámara porque me llamó un montón la atención lo del sol que es el primer día y no sé me gusta que ya vaya viendo más luz más horas de solecito tan a gustico lo que voy a hacer son ya las ocho y pico de la tarde así que creo que me voy a desmaquillar a duchar no me tengo que lavar el pelo gracias a dios yo no creo ni que vaya a hacer nada o sea uno me estoy muriendo de sueño y dos tengo la tripa pero hinchadísima ya no sé lo que grabó para un vídeo y para otro no sé si será muy corto si será muy largo no tengo ni idea pero bueno espero que haya quedado bien si así os ha gustado me lo dejáis en los comentarios si queréis más vídeos de recetas me lo dejáis en los comentarios si os ha gustado me dais un like o suscribís al canal para ver todavía más vídeos y nada más yo mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao